Esta entrevista llega gracias a... ...encontrando en Aroba Team Dice Do Like, donde están escuchando los temas nuevos como un equivoco misteriosa que es lo nuevo recién y así vamos a comenzar el concierto en Puerto Plata, por lo nuevo y luego con todos los éxitos que la gente ya ha conseguido. Tony Dice, mi nombre es Joel Ortega de Activo Music, Programa Activo Music Urbano de aquí de Puerto Plata. Queríamos ver qué Tony Dice trae de nuevo al concierto Welcome to the Christmas. Venimos a Joel con un concierto, con un countdown, bien bonito, con diferentes funciones musicales. Estoy hablando de mi primer álbum que escucharon quizás en salsa, que tuve la oportunidad de hacer con el Gran Combo, eso lo vamos a incorporar el sábado. Escucharon el Merengue, el segundo álbum del Doctorado, ustedes han aprendido esa canción todo el mundo aquí. Maillenato, también tenemos nuestro concierto con Prometo Vitarte, proyecto también del tercer álbum. Me lo estoy gozando, en esta etapa de mi carrera he decidido trabajar desde mi casa, donde me están encontrando en mi Instagram, en arroba singdice2life. Y estoy organizando mi concierto, según poco a poco voy ensayando con músicos en cada país. Y me lo estoy gozando, pero en Puerto Plata aquí los músicos son bien talentosos, porque se van a sorprender con la música en vivo que tenemos ahí. ¿Cómo ve la música en el pueblo mexicano? ¿Qué has escuchado? No estoy escuchando mucho música en la calle. Prácticamente me paso mucho en mi hogar. Y si me preguntas de música, pues te puedo decir Coco Melon, de mis hijas, que es lo más que escuchas todo el día. Estoy en una etapa de mi vida que, pues, la estoy disfrutando desde mi casa trabajando. Y cuando vengo a estas fechas de trabajar, entonces es cuando comienza el movimiento de Tony Dyson. Me voy al estudio y saco esa melodía nueva que la gente me pide en arroba singdice2life. La gente quiere seguir más música nueva de Tony. Entonces yo le contesto con música, con Misteriosa, que es lo nuevo, que la soltamos en octubre 31, en Halloween, porque nos encanta tricotear con los pequeños. Y soltamos la nueva melodía que ya está en la calle, que se llama Misteriosa. Pero me lo estoy gozando aquí. Vamos para Puerto Plata el sábado. Tony Dyson, mucho cambio en la música. Han venido nuevos géneros a la música, mayormente. No vamos a ver a Tony Dyson en otro género que no sea reggaeton. Ya ha grabado una salsa, pero vamos a ver a Tony Dyson en otro género. Bueno, Joel, me gusta la música en vivo. Me gusta el reggaeton. Me gusta la música que se baila. No sigo mucho la música del trap. Tampoco la critico. Cada cual también hace su movimiento en la música del trap. Pero el concierto de Tony Dyson tiene de todo. Tengo merengue riqueado mayor que yo. Tengo un merengue que se llama Doctorado. Tengo Prometo olvidarte con un vallenato. Luego me voy a las baladas y también vamos a cantar La Límite de la Locura. Hacemos una bachata también, que tengo la oportunidad de hacer buenas bachatas acá en la República. Pero estoy ya satisfecho con esta lista de canciones, que lo que quiero es sacar música produciéndola desde mi casa, con pistas nuevas y letras buenísimas. Y va a dar mucho de qué hablar, misteriosa. ¿Vienen algunos featuring con Tony Dyson? Vuelvo y los llevo a que Tony Dyson está trabajando conciertos. No está haciendo música nueva porque la estoy soltando en un idioma y son mis melodías nuevas. No estoy haciendo featuring. En los conciertos, los invitados en esta gira, en este movimiento de Tony Dyson son músicos. Si voy a invitar a yo en el escenario, es tremendo músico, es saxofonista, guitarrista, Ronaldo. Tenemos un show diferente que no es cantar y bailarines y dejar que ustedes, sino que se va a hacer un trabajo bonito el salón. En la mano, Tony Dyson viene de un... Usted sabe que Tony Dyson ya está desde hace tiempo en la música y ahora viene nuevamente. ¿En la mano de qué disquera viene Tony Dyson? La disquera de Tony Dyson ahora mismo es independiente. No tengo disquera. ¿Todavía? Solamente estoy trabajando mi gira. Ok. No estoy distribuyendo música, se la estoy dando en audiomas.com. O sea, espero que la gente se aprenda Misteriosa y así va a comenzar el concierto de Tony Dyson a cada país que va. Después de Misteriosa continuamos con la salsa quizás. Luego doctorado, no me voy a olvidarte. Si no me conté esto, permítame todos los reggaetones que no he escuchado. Porque el tiempo de Tony Dyson ahora mismo no estoy tan medido en el estudio. Estoy concentrado en hacer esta gira de Tony Dyson. Antes hacía canciones, me metía al estudio, las grababa y la gira era de los vaqueros o la gira era de otros proyectos, de otros empresarios. Ya llegó el momento de hacer la gira de Tony Dyson. Y la estoy haciendo yo con mi gente y nos están encontrando en Eurobating Dyson Life. O sea, todo lo que he grabado en un solo escenario, pero lo nuevo para el 2020 se llama Misteriosa. Es el nuevo reggaetón que va para la calle. Luego de aquí, de República Dominicana, ¿hacia dónde va la gira? Nosotros continuamos, tenemos unas fechas en Colombia, el 6 de enero para los maizales. También tenemos el diciembre 14, vamos a estar en el Festival de Arreo Latino, con mis colegas, con Don Omar. Jake Killers, Rakim Eken White. Nos están encontrando en arroba Team Dyson Life, el negocio está llegando directo a Tony Dyson. Entonces, el correo electrónico para que nos consigan, para que no los impostores, no los engañen, es en TonyDysonRecord.com. Envíen sus propuestas, y ahí vamos a decirle la fecha que tenemos disponible. Pero esto se llama la gira de Tony Dyson Records. Y estamos promocionándolo con la nueva canción Misteriosa. En esta gira, acá en Puerto Plata, te vas a encontrar, y a esta gente anima, junto a tu colega Rakim Eken White. En barrios dominicanos, como hablamos del mayor, Lírico de la Casa. Encontrarte nuevamente por aquí, que es igual en ese área. Bonito. Ellos tienen su trabajo, que todo el mundo sabe, su repertorio. La gente se va a gozar un concierto de diferentes funciones, yo diría. Ojalá aquí es que no hayan escuchado canciones que hemos cantado juntos, mi amor es pobre. Puede que cantemos juntos, puede que no, porque no tenemos ese contacto directo. Pero van a dar un buen show, esos muchachos son tremendos colegios, van a dar un buen show. Una última pregunta de mi parte. Sabes que ya hay tiempo limitado. El trato en Puerto Plata, ¿cómo ha sido? Perfecto, me encanta el clima de Puerto Plata, primero que nada. Yo vengo de feo de Nueva York, y ya me hacía falta el calor. El calor humano de mi gente ahora aquí en Puerto Plata. Me he pasado bien, me he pasado bien el sábado, pues. Me voy a quedar maldita. Invitación a la gente de Puerto Plata para que vayan al concierto el sábado. Bueno, síganos el sábado 30 de noviembre, en la FI Teatro de Puerto Plata, La Melodía. Ella está en la calle, Misteriosa. Y todos los jovencitos, mi gente, esa cita la van a pasar bien, por La Melodía. Me viven artistas internacionales para ti, de experiencia. Me siento súper contento, agradecido. Vamos a estar compartiendo esta rima con artistas ya internacionales, para demostrar que, si podemos, todos somos lo mejor que tenemos. Aquí en Puerto Plata no se le ha invitado a puertoplateños a cantar en nuestro anfiteatro, en los eventos que han hecho. Y vemos que te dan la oportunidad de ser el primero en cantar en uno de nuestros anfiteatros. ¿Cómo se siente Andrew G? Bueno, me siento bien, me siento contento y resiento que simplemente hay que trabajar duro para que esas oportunidades se te puedan dar en tu vida. ¿Qué es lo nuevo de Andrew G? Lo nuevo de Andrew G, hace música, venimos con dembow, venimos con más reggaetón, venimos con más trap. Dale, dale música, música a la gente. ¿Qué es lo fuerte de Andrew G? ¿Que tú entiendes que tú llegas ahí o soy yo? Ahora mismo donde me estoy desenvolviendo más, donde las personas ya le están llegando la música a mí, es el trap. Esto es una canción que se llama Nunca como tú, donde está rumbo a los 200.000 views, orgánico, y una aceptación increíble con mi público. Y creo que ahí es donde más impacta la monotonía del trap. Vimos un concierto de Andrew G aquí en una discoteca, Clover Disco, que integraba una banda, integraba una banda en ese concierto y sonó sumamente bien ese concierto ese día. ¿Sabe que ahora tiene el opening de abrir este concierto? ¿Vendrá con la banda o vendrá solo Andrew G? Sí, Andrew G se conforma con más de 20 personas, un equipo de más de 20 personas. Lo que es bailarina, banda y un sin número de equipo de trabajo, donde estamos dando lo mejor de nosotros, que se haga todo bien. Para ese día y para más días que viene, para los próximos eventos que vienen. ¿Filturing con otro artista? Ahora mismo no tenemos nada concreto con ningún artista, pero estamos trabajando para que en una ocasión se nos pueda dar con la ayuda de Dios. ¿Quién está manejando Andrew G? ¿Quién lo está manejando? Se llama Archie de Museo, una compañía familiar, internacional. Archie de Museo. También tenemos una colaboración que ya está en la mesa, se me estaba olvidando, se llama Zona 7, un grupo venezolano que ya detiene su trayectoria. y me dieron la oportunidad de que vamos a estar haciendo una colaboración con ellos y un tema donde viene saliendo no tengo fecha, pero va a romper El acercamiento que hubo con Rochi RD sobre un filtro y grabarlo ¿En qué ha quedado eso? No tengo conocimiento, el equipo mío debe de saber de eso, pero hasta ahora mismo no tengo conocimiento ¿Los artistas urbanos dominicanos ¿Con cuáles te has codiado? ¿Cuáles han hablado tus libros? Bueno, Don Miguel lo comentó en una publicación mía en Instagram felicitándome, dice no me dejes que me mantenga donde estoy Chimbala también y me siento contento y estamos aquí en República Dominicana y presiento que los artistas dominicanos todos estos son duros y algún día estamos ahí trabajando ¿Dónde podemos encontrar tu música? ¿En qué plataforma gritaras? Andrew G. Oficial en YouTube en Spotify, donde quiera que lo busquen en todas las plataformas digitales solamente Andrew G. Oficial y ahí están encontrando todo el contenido de Andrew G. Música con el corazón ¿La invitación al pueblo de Puerto Plata para que te apoye en este evento? Este 30 de noviembre este sábado espero que se den cita allá estaremos con mi equipo de trabajo banda bailarines un show que solamente si usted va ese día se lo va a vivir los de Sábado el Andrew G. El Domi lo esperamos allá Esta entrevista checa gracias a Música Rock ¡Gracias!